Y vean esto, una situación de alto riesgo se vivió en una de las avenidas más transitadas de Bogotá cuando una vaca se escapó del camión que la llevaba al matadero y corrió sin control por el asfalto y también las aceras. Los testigos dicen que este hecho pudo haber acabado en tragedia. Como si intuyera cuál iba a ser su destino, la vaca escapó del camión que la transportaba metros antes de ingresar al frigorífico San Martín en Fontibón. En la huida, el animal tomó la avenida Ciudad de Cali en contravía. Ni los agentes de tránsito pudieron detenerla. La vaca venía, pero venía del lado contrario de donde yo trabajo. Pero justamente en el semáforo agarró y agarró la calle donde yo trabajo y siguió derecho y bromo. Pero gracias a Dios en ese momento no sucedió ninguna lesión. El momento fue grabado por un motociclista. Los conductores, asombrados por el trote del animal, prefirieron tomar vías alternas. Mucha visión y sostenerse viendo ya cruzar el animal. Quienes siguieron el recorrido del animal afirmaron que el descuido de sus dueños pudo ocasionar una tragedia. Era un peligro porque es una vaca grande y bromo. Imagínate, si una vaca se estrella con un carro es una tragedia. Gracias a Dios no pasó nada. Según Joel, varias veces ha sucedido lo mismo. Quienes transitan por el sector han decidido llamarlo el vacódromo. Y de manera sarcástica dicen que hasta una apuesta de carreras podría ser llevada a cabo.